Cómo hacer negocios con medios digitales, a cargo de la maestra Carmen Paola Rodríguez Navarro. Bienvenidos a los alumnos de la Universidad Autónoma de Durango y a nuestra ponente. A continuación, daré lectura a la semblanza curricular de la maestra Carmen Paola Rodríguez Navarro. Grado académico Maestría en Administración de Negocios con Especialidad en el Área de Calidad y Productividad. Carmen Paola Rodríguez Navarro es licenciada en Mercadotecnia egresada de Universidad de Occidente 2003-2007. Estudió la maestría en Administración de Negocios en el Área de Calidad y Productividad en Universidad Tecnilenio 2008-2010. Diez años de experiencia en el Área de Marketing y destacada maestra de Tecnilenio desde el año 2014 a nivel maestría y licenciatura. Actualmente tiene una agencia de marketing integral, Happens Hacemos Que Suceda, donde ofrece asesorías de marketing a empresas distinguidas a nivel regional. Además de dar clases, también ofrece cursos de capacitación a empresas y es una conferencista destacada en temas como emprendimiento, liderazgo y motivación. En el año 2019 funge como presidenta de Jóvenes Empresarios Coparmex Sinaloa. Le apasiona organizar eventos. Entre los más destacados están Ayudar Está a la Moda, evento que realiza desde el año 2013, Noche Bohemia, Concausa, Splash Run, Water Race, Kermés Concausa, Heat Business, entre otros, donde apoya a instituciones de asistencia privada para recaudar fondos con el apoyo de sus alumnos. Sin más que decir, recedo la palabra a la maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar aquí y poderles compartir un poquito de lo mucho o poco que he aprendido en este camino sobre marketing. Y antes de empezar, pues les quiero decir que voy a tratar de ser muy explícita en los primeros 40 minutos y para dejarles 20 minutos a finalizar para preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulo voy a iniciar. Y hay un tema muy interesante y más ahorita que tenemos la parte de la contingencia. Las personas se preguntan cómo hacer negocios con los medios digitales. Prácticamente el mundo cambió y a partir de ahorita va a ser totalmente diferente debido a la contingencia. Me han tocado casos de personas que llegan con nosotros desde un taxista que tiene un servicio que tiene detenido debido a la contingencia hasta chavas que son estilistas, maquilladoras o que colocan algún tipo de procedimiento de spa o algo así para a sus clientes. Y la gran pregunta del millón es cómo aprovechar los medios digitales para comercializar mi producto o mi servicio. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ir aclarando un poquito sobre esto. Y creo que algo que les inquieta mucho a los estudiantes es la palabra influencer, que el día de hoy vamos a aclarar lo que es y cómo pueden comercializar sus servicios en caso que alguno de ustedes esté interesado en ser influencer, ¿ok? Bueno, hay un nuevo consumidor. Aquí tenemos un diagrama que me gusta mucho explicar. Tenemos generaciones. Cada generación se comporta totalmente diferente y cada generación pues está apropiándose de las tecnologías debido a todo lo que está pasando en el entorno. Entonces, tenemos a los baby boomers, tenemos a la generación X, a la Y y a la Z. Vamos a ver un poquito de las generalidades de cada una generación como para que entendamos el contexto de cómo se encuentran actualmente y cómo están adoptando esta tecnología. Los baby boomers son personas que nacieron entre los años de 1946, 1964. Tal vez son nuestros abuelos, tienen un promedio entre 50 y 60 años. Ellos tuvieron algunos hitos sociales o características sociales como la Guerra Fría, que en su momento hizo que tuvieran alguna situación o tuvieran alguna revolución social. La tecnología de comunicación que utilizaban ellos pues fue el avance de la televisión en su época. La forma en la que se comunicaban era mediante teléfono, pero teléfono fijo. Si vemos la imagen, pues esos teléfonos ya ahorita no se utilizan. La forma de comprar de ellos son unas personas reflexivas y son lentos para realizar la compra debido a que toman muchas consideraciones antes de comprarlo. Tal vez tu abuelo antes de comprar analiza precio, ve opciones de producto. Si es a lo mejor algo tecnológico, no es como que lo compra por impulso, sino que lo compra debido a una necesidad básica. Ok, pues la parte que los motiva para realizar una compra es que tienen una orden estructurada. O sea, ellos tienen sus necesidades básicas y cumplen sus necesidades en función a lo que tienen de poder adquisitivo. Entonces les digo, es bien difícil a lo mejor para ellos adecuarse a las nuevas tecnologías. Tal vez son personas que sí tienen abierta alguna red social, pero estoy muy convencida que a lo mejor batallan en confiar en realizar una compra en línea porque tienen temor de que les roben sus datos personales. Muy bien, continuamos con la generación X. La generación X son las personas que nacieron entre el año de 1965, 1980 más o menos. Ellos tuvieron como hito social lo que fue el muro de Berlín. También se empezaron ya a meter en cuestiones tecnológicas y por eso tuvieron el avance tecnológico de la computadora. Pero pues si se dan cuenta es una computadora de escritorio, todavía no existían como talas personales. La cuestión de la comunicación ya en esta época empieza a surgir lo que es los correos electrónicos y empiezan a utilizar pues este medio como comunicación. Estas personas siguen siendo reflexivas al momento de comprar, pero ya tienden a arriesgarse un poquito más a realizar a lo mejor alguna compra en línea. Aquí, por ejemplo, mi mamá tiene este rango de edad y pues sí ya es alguien que tiene su WhatsApp, que tiene su Facebook y que sí realiza algún pago. Por ejemplo, ahorita estuvo checando el pago de la luz y pues estuvimos viendo para pagarle el límite. Obviamente todavía ocupa mi apoyo y yo le echo la mano pues para realizar la compra, pero pues ya está como que más sumergida a esa tecnología como tal. Viene la generación Y que somos nosotros los que tenemos mi edad. Yo soy generación Y porque nací entre los años de 1980, 1999, antes del 2000. Y somos personas que ya crecimos con toda la tecnología, con los avances tecnológicos. A mí me tocó hacer las tareas desde la estampilla que comprábamos en la papelería hasta llegar a la computadora personal, que fue la laptop, pero pasé también por la máquina de escribir, pasé por tareas escritas a mano, hasta tener el encarta que era la enciclopedia que teníamos en su momento de manera electrónica que era por medio de un CD. Entonces les digo, ya nosotros crecimos con esta tecnología, ya tuvimos lo que eran aparatos como el reproductor MP3, tuvimos lo que fue el celular como tal, y pues aquí si se dan cuenta viene la parte de las redes sociales, que fue cuando ya surgieron con nosotros, hasta llegar ahorita que es Facebook, Instagram y otras plataformas más. Nosotros tomamos decisiones de compras inmediatas, no la pensamos tanto. Somos personas arriesgadas que si nos gusta algo, pues simplemente lo adquirimos. Y ahorita a lo mejor somos compradores inclusivos digitales debido a la contingencia. Viene el buen fin, perdón, el buen fin, las compras, hasta me fue el nombre del nombre, pero vienen las compras ahorita para este fin de semana, y pues todo el mundo aprovechamos para meternos a Mercado Libre o Mercado, perdón, a Liverpool o este tipo de plataformas de e-commerce. Muy bien, nosotros, lo que nos motiva realmente a nosotros es pertenecer a un círculo social, compramos porque es una marca que nos va a dar estatus o prestigio. Se me pasó decirles ahorita en la generación X que lo que nos motiva a ellos son los logros o las metas, como nuestros abuelos en la generación Baby Boomer no tuvieron acceso a estudios, nuestros padres sí tuvieron ya un título universitario y por tal motivo ellos sí buscan mucho la superación personal, pero en el caso de nosotros solamente buscamos el pertenecer a un círculo social, ¿ok? Y por último viene la generación Z, yo les digo los zombies, discúlpenme si la mayoría de ustedes están en esta generación, no es por este insulto, al contrario, es porque estamos tecnológicamente consumidos en su totalidad, son personas que crecieron con la tecnología desde que nacieron, ustedes nacieron entre el 2000 hasta la fecha, y ahorita de hecho esta generación se le llama Silevians, y pues ustedes tienen la interconectividad ante todo, pueden estar haciendo como en este momento, pueden estar viendo una conferencia, están en el celular, tal vez tienen conectada la televisión Smart TV, entonces son personas que tienen todo al alcance de un solo clic, lo que ustedes buscan al momento de realizar compra es la inmediatez, no quieren perder el tiempo en línea, o no quieren hacer colas en tiempo físico, y por eso ya ustedes utilizan la tecnología en su totalidad, ustedes lo que quieren hacer es la contribución o la movilidad, porque pues siempre son una generación que son muy aspiracionales, y tienen metas muy claras en la vida, entonces más que nada por eso es una generación Z, o que yo les digo zombies, por tener el consumismo de la tecnología. Y pues llegamos a la parte medular, que es la que a mí me encanta, que es el marketing, el marketing es una excelente herramienta que nos facilita a nosotros, las empresas, la comunicación directa con nuestros clientes, en marketing así como la parte de las generaciones, pues va modificándose o va cambiando, en un inicio el marketing estuvo enfocado totalmente al producto, realmente no nos interesaba a quién le íbamos a vender, solamente yo hacía un producto porque me gustaba, o porque había una necesidad básica, voy a poner el ejemplo de champú, ah pues quería hacer un champú de cabello, porque pues había la necesidad de la higiene, y ponía un champú simplemente para cubrir esa necesidad, entonces en esa época era solamente la venta del producto, o sea comercializarlo como tal, el puro producto, ponerlo en precio. Los consumidores solamente tenían necesidades físicas o básicas, y todo estaba centrado en la cuestión del valor monetario, ok, había medios tradicionales, y la comunicación nada más era unidireccional de la empresa hacia el cliente. Posteriormente surge el marketing 2.0, que el marketing 2.0 ya está centrado en el consumidor, ya se empieza a preocupar a que, oye, no nada más necesitan un champú para pues la necesidad básica de la higiene, sino que hay personas que tienen algún padecimiento, como puede ser caspa, o tienen el cabello con mucho frizz, o no sé, tienen alguna cuestión que buscan diferentes actitudes dentro de un mismo producto, como lo es el champú, entonces aquí ya no era nada más venderlo como tal, sino que buscábamos la forma de satisfacer a nuestro nicho de mercado potencial. El consumidor ya es más inteligente en esta etapa del marketing, y lo que busca es hacer compras con el corazón. Ya tenemos a un consumidor que no compra nada más porque es un producto para cubrir una necesidad, sino busca crear una relación o un vínculo con la marca. Aquí el valor ya no es lo económico, sino el valor está enfocado hacia la persona. Hay medios tradicionales todavía, pero ya surgen los medios interactivos como el internet, y es como se empieza a volver la comunicación bidireccional, ya no nada más de la empresa hacia el cliente, sino del cliente hacia la empresa también. Posteriormente surgió el marketing 3.0. En este marketing el enfoque era dar valores hacia el consumidor. Ok, si tú consumes mi marca vamos a ayudar al medio ambiente, si tú consumes mi marca tú eres una persona que tienes estos valores. Entonces el enfoque, aparte de satisfacer las necesidades, era crear un mundo mejor. Buscamos también, ya el consumidor estaba inteligente o es inteligente, busca crear sentimientos, pero aquí el enfoque era ser un ser humano integral de corazón y de espíritu, formar personas íntegras en todos los aspectos físicos y emocionales. El valor no nada más era la persona, sino ya el medio ambiente o el entorno. Y ahora en esta etapa ya son solamente medios interactivos, todos hasta los medios tradicionales se sumaron a los interactivos, vemos el periódico, vemos la revista y vemos cualquier otro medio de comunicación masivo ya en medios interactivos como digitales. Y aquí empieza a haber una comunicación multidireccional, porque ya no nada más entra la empresa y el cliente, sino que entran aspectos del entorno como otros clientes, otras marcas, instituciones, etc. Y por último, en el marketing que nos encontramos hoy en día, está el marketing 4.0. En el marketing 4.0 estamos enfocados a un propósito social. Sí es crear valores, pero también tenemos un propósito común todavía más importante, que es un total. El buscar que realmente sea un mundo mejor, pero en todos los aspectos, no nada más a lo que conlleve nuestra marca. La colaboración de marca y sociedad para un mundo mejor. Aquí podemos ver cómo las marcas, aún siendo competencia, ya empiezan a colaborar. Aquí ya buscamos la humanización de la marca, ya no nada más es aportar valores, sino que realmente la marca tenga un comportamiento humano, pues un interés hacia nosotros como individuos. El valor en las necesidades emocionales del cliente. Aquí ya no nada más es saber que tienen necesidades básicas y que las vamos a cubrir con un producto. Aquí también es enfocarnos a que nuestro cliente, nuestro consumidor, es una persona que tiene intereses, que tiene algún tipo de costumbre, tradición, etc. Aquí pues se vuelve más los medios de interconectividad, hiperconectividad, ovnicanal y estrategias 360 grados, que es el marketing en toda su totalidad. Y se vuelve un canal omnidireccional, porque ahora es de todos lados, no nada más del cliente, el consumidor e instituciones, sino que de todo el entorno, de todo el mundo. Ok, entonces estamos en este marketing, en el 4.0, estamos ante una contingencia internacional que nos está deteniendo económicamente, que nos está impulsando a ser más estratégicos, y a buscar nuevas innovaciones para ofrecer nuestros productos de manera diferente. Ahorita les ponía el ejemplo del taxi, está viendo que pues a lo mejor el servicio no lo va a poder dar como él quería, pero está viendo la forma de cómo integrar una plataforma para ser competitivo contra un Uber o un Diri y este tipo de plataformas que ya existen en el mercado. A la chava que ponía pestañas a lo mejor, la está obligando a lo mejor a ser más creativa, a dar cursos en línea, enfocados a belleza. A las partes de los espadas a lo mejor están viendo la forma de cómo innovar, en que tú mientras estás en casa te mantengas sano, te mantengas activo. Entonces, me llama mucho la atención todo lo que está pasando ahorita. Los gimnasios, me ha tocado ver aquí en Culiacán que están rentando sus aparatos para que realmente tengan un flujo de efectivo ante la contingencia. Entonces, no estábamos preparados, es la realidad, porque muchas personas no contemplamos los cambios del entorno, pero algo bien importante en el marketing, y no nada más es ahorita por la contingencia, es que estemos muy perceptivos sobre lo que está pasando en el entorno. Ahorita que leyeron mi currículum, yo tengo 10 años de experiencia en esto, y la verdad, no me gusta, dije experiencia, pero no me considero experta, porque esto va cambiando, o sea, desde que yo inicié a la fecha, ha cambiado significativamente todos los aspectos del marketing, porque esto crece agigantadamente. De hecho, ayer apenas estaban sacando un comunicado que la plataforma de Facebook va a integrar un nuevo botón para poder tener un catálogo de manera virtual, como si fuera una página de forma gratuita. Entonces, les digo, esto es algo que día a día va creciendo y va avanzando más. Les digo, no me considero experta como tal, me considero que tengo la experiencia, y que puedo poner en práctica muchos términos de marketing, pero me encanta seguir aprendiendo, me encanta conocer cosas nuevas. Y dentro de esto, pues obviamente, ¿qué es el marketing digital? Dirán ustedes, o ¿por qué el marketing digital es tan conocido hoy en día? ¿O por qué la gente quiere aprender sobre el marketing digital? Bueno, pues el marketing digital está caracterizado por la combinación y utilización de estrategias de comercialización en medios digitales. Es aplicable en diferentes plataformas como sitios web, correo electrónico, aplicaciones y redes sociales. Una ventaja de los medios digitales es que tienen manera de medirse. Yo puedo saber cuánta gente le dio clic a un anuncio, cuánta gente interactuó, puedo tener un reporte de Google Analytics para ver el tráfico de mi página, y puedo ver la rentabilidad de todo lo que yo estoy invirtiendo. Porque afortunadamente si invierto un peso, tengo el resultado, la respuesta de a quién le llegó la publicidad. Entonces, gracias a esta estadística que nos están generando los medios digitales, es que podemos conocer el comportamiento del consumidor. Ahorita nosotros hacemos estudios de mercado con las plataformas digitales y podemos conocer cuánta gente pasa por un lugar específico, qué tipo de búsquedas realiza la gente que está en una zona en específica de la ciudad, qué tipo de intereses tienen realmente, porque vemos qué tipo de búsquedas generan en lo que son los buscadores, vaya la redundancia. Porque a veces cuando llenan una encuesta, pues la gente tiende a lo mejor a echar mentiras porque le da vergüenza o pena decir la realidad. Y gracias a las plataformas digitales podemos realmente evidenciar cuál es la conducta del consumidor. Es algo nuevo, es algo que en lo personal me encanta, porque puedes realmente indagar más a profundidad sobre esta cuestión y te metes a la parte psicológica totalmente. Qué palabras claves funcionan más, qué anuncios, si el anuncio rojo, si el anuncio verde, o sea, puedes hacer hasta pruebas para ver el resultado de un anuncio. Y es algo súper padrísimo que cuando lo enseñamos a nuestros clientes realmente tiene un valor agregado. No quiere decir, y soy pionera de rescatar también, que los medios tradicionales ya van a desaparecer. Creo que es importante conocer que la estrategia asertiva o efectiva de marketing en una empresa es conocer por cuáles canales está nuestro consumidor y tener la comunicación integral en diferentes medios para que realmente conectemos con nuestros clientes. Pero bueno, realmente la plataforma, la estrategia digital funciona mucho porque es lo novedoso, es lo que está actualizado y día a día, como lo decía anteriormente, va cambiando. Bien, aquí vemos el mapa de medios sociales para que se den una idea de todas las plataformas que existen y pues obviamente en cada una de ellas se trabaja de manera diferente. Nosotros como agencia de marketing actualmente tenemos nuestra página web, tenemos un blog donde vamos a habilitar ya algunas cuestiones de artículos de interés, tenemos la parte de Instagram donde ponemos nuestro portafolio de clientes, tenemos el Facebook donde hacemos nuestra parte comercial y lanzamos campañas, estamos entrando al TikTok, que era algo que yo estaba renuente a hacerlo, pero gracias a TikTok nos estamos haciendo más creativos, innovadores y estamos haciendo videos chuscos también para mostrar un poquito la parte interactiva de la agencia para que nos veamos personas reales. A la gente le encanta ponerle cara a una marca, no nos gusta verlos rígidos, no nos gusta verlos formales, entonces gracias a TikTok nuestra agencia está incursionando en esta nueva etapa. Pero también tenemos LinkedIn, que es una plataforma más profesional donde presentamos al equipo, donde hablamos sobre nuestra trayectoria y pues al final es una misma empresa, es Happens Marketing, pero la comunicación para cada uno de los canales es totalmente diferente porque está adaptado según la plataforma. WhatsApp también está súper padre porque ahorita es realmente el medio por el cual podemos tener una comunicación efectiva con nuestros clientes y realmente se está volviendo una herramienta perfecta para las ventas. Yo prácticamente por ahí vendo, ya me está apoyando mucho ahorita ante la contingencia a no tener que tener una visita presencial con el prospecto y realmente cierro ventas por medio de lo que es WhatsApp. Y pues bueno, viene aquí la parte interesante de lo que es un influencer. Muchos de mis alumnos me preguntan de que, profe, yo quiero realmente ser influencer porque veo que gana muy bien, porque veo que está súper padre que te patrocinan las marcas, que te den dinero por utilizar marcas premium o exclusivas, pero también quiero que se entienda que la palabra influencer está un poquito viciada o que desafortunadamente por algunas personas que son influencer se está mal usando o no se está dando el concepto claro de lo que es un influencer. Entonces vamos a ver qué es un influencer y cómo pueden trabajar estratégicamente si se quieren desarrollar en esta área para que sean influenciadores hacia las nuevas generaciones. Un influencer es una persona que cuenta con una cierta credibilidad, ojo con la palabra credibilidad, en un tema concreto o específico, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para su marca. Se define también como una persona que, a través de la creación de contenido, que ya se ha escrito, fotográfico o video, ha sido capaz de crear una comunidad, y lo puse en la grita porque también es importante. Crea una comunidad tras de sí, principalmente a las redes sociales y cuyas opiniones, gustos y preferencias son seguidos por dicha comunidad. Afortunadamente y desafortunadamente el influencer tiene injerencia entre ciertos círculos sociales, entonces sí es bien importante ser responsables y nos vamos a dedicar a ser influencers porque las personas que nos sigan o que tengan la confianza hacia nuestra marca personal van a ser prácticamente las recomendaciones que nosotros les demos. Entonces, sí es bien importante ser una persona profesional y tratar de ser legítimos con nuestro contenido. Me ha tocado ver influencer que ya por dinero, por recibir una paga publicitaria, promociona cualquier tipo de producto, y creo que pierden un poco la esencia de lo que era al inicio su, su, ¿cómo se puede decir?, su esencia, ¿no? Por mencionar influencers destacados, vamos a verlos en la siguiente página. Aquí puse la imagen de Yuya, puse también la de Juan Pablo Zurita. Entonces son chicos que tienen una rama específica y que se han diferenciado por el tipo de contenido que han creado, y gracias al tipo de contenido y su innovación han creado más que eso, sino que se han vuelto pioneros en crear marcas, en crear tendencias, y eso es la asertividad de ser un influencer. Hay diferentes tipos de influencer y dependiendo de tu estilo o tu gusto te puedes especializar en cada una de estas áreas. Están los enfocados hacia la moda, que aquí hablan prácticamente cómo vestirte, qué prendas comprar, vestimentas correctas, incorrectas, y ese tipo de contenido. En maquillaje, pues obviamente la misma indicación, siguen tendencias de maquillaje, te recomiendan qué tipo de labial, de polvo, o cómo maquillarte para cada tipo de situación. En cocina, pues bueno, creo que el nombre también lo dice, ¿no? Recetas, incursionar en cómo los ingredientes que tienes en toda la cena puedes jugar para ser creativo y hacer a lo mejor una comida diferente, y este tipo de contenido. También está muy en tendencia o en boga lo que los influencers que son fitness, como puse Bárbara de Regil, perdón, que hacen pues entrenamientos, que te dicen cómo comer, cómo llevar un estilo de vida saludable. Los gamers, que son personas que se meten a incursionar en los videojuegos, a decirte cómo jugarlos, cómo pasarlos, qué videojuegos nuevos están en el mercado, y este tipo de contenido. En el entretenimiento, pues aquí puede ser muy variado, pueden ser personas que compartan su estilo de vida, que te digan cómo ellos sobrellevan, tal vez la cuaresma, como la cuarentena, la cuarentena, perdón, me quedé con semanas antes. Como puse aquí con Pablo Zurita, que este chavo, pues bueno, es muy original, es muy fresco, y creo que tiene este sentido de credibilidad, como lo decíamos anteriormente, que pues crea una comunidad de seguidores que creen mucho en su palabra. En viajes, pues está, como el caso de Lucito Comunica, en este caso de los chavos que viajan y que comparten un poco de sus experiencias, de lo que están viendo en los viajes. Entonces, lo interesante de esto es que, pues, si tienes algún gusto particular o alguna área en la que te quieras especializar, pues claro que te puedes profesionalizar de manera objetiva y ser un influencer o un embajador de marca, que les digo yo, para estar promoviendo diferentes tipos de productos o servicios y que con tu ejemplo puedas predicar para que otras personas te sigan. Eso es lo interesante. En el caso mío, y yo a veces ni me la creo, pero me considero una influencer, no tal vez como Yuya o como Juan Pablo, porque pues no tengo tantos seguidores, tengo pocos, pero las personas que me siguen son de cierto perfil, son empresarios, son jóvenes de mi edad. Le digo joven porque todavía me considero joven, 34 años. Entonces, cuando yo subo algún tipo de posteo de alguna marca relacionada al giro empresarial, tiendo a tener más engagement, que el engagement es el enganche o el interés de las personas que siguen mis cuentas personales. Entonces, de cierta forma, pues me ha apoyado mucho ser influencer porque puedo potencializar más los productos o servicio de mi marca. Y créanme que al principio para mí sí fue muy complicado entenderlo que Paola era influencer de Happens y que Paola era una imagen positiva para mi marca, que en este caso es la marca Happens, como les digo. Y pues empecé a entenderlo, empecé a trabajarlo. Y pues hoy en día les digo, si se meten a mis cuentas personales, pueden ver que hasta hago TikTok. Y algunas de mis amigas de mi edad que me dicen que es ridícula, o me dicen que es simple, que qué casos tiene que estar haciendo ese tipo de contenido, que a lo mejor pierdo el grado de profesionalismo que tengo. Y pues yo al final de cuentas les digo que estoy tratando de incursionar y abarcar diferentes luchos de mercado. No me puedo quedar estancada en los empresarios actuales. Tengo que seguir posicionándome a los próximos empresarios porque evidentemente también el mundo empresarial está cambiando. Antes era todo súper formal. Hoy en día las negociaciones se hacen de manera más directa y más relajadas porque me ha tocado prospectar chavos. Y el hecho de ir con un saco, con un maletín, con una laptop ya está pasando a segundo plan. Ya ahorita es entablar una buena conversación, convencer de que tienes el conocimiento e inclusive generar una empatía con él, sentirte como que en sintonía. Entonces les digo, es algo interesante, ya que lo entiendes, el que tú mismo eres un influencer de tu círculo social, creo que puedes entender perfectamente el concepto. Hay otros tipos de influencer en este caso que les leí por sector. Ahorita hay una cantidad de seguidores. También están, pues, obviamente la parte de cantidad de gente que te sigue. Están los micro. Viene la cantidad de seguidores que están entre 5 mil y 25 mil seguidores. Obviamente por tener tan menos o pocos seguidores, tienen mejor ranking de engagement. Tienen un promedio del 4%. Que quiere decir que si te siguen 5 mil, pues el 4% interactúa contigo más o menos. El pequeño influencer está entre los 25 mil y los 100 mil seguidores. Y su engagement, pues, ya baja el ranking porque, pues, obviamente tiene más seguidores. Tiene un promedio de 2.4. El grande son aquellos influencers que presentan un número de seguidores entre los 150 mil y un millón de seguidores. Y tienen un engagement igual que el influencer medio, que es el 1.8. El macro influencer y el celebrity tienen un engagement de 1.6% de ranking. Pero ya son personas que tienen de 1 a 7 millones o, en el caso del celebrity, 7 millones a más. Entonces, está súper interesante porque, pues, obviamente, dependiendo la cantidad de personas que te sigan y el engagement que tú tengas, es la forma en la que tú puedes cobrar los honorarios por la publicación que estés haciendo. Me ha tocado contratar influencers locales y, la verdad, pues, sí me ha sido muy provechoso el activar campañas con ellos. Me ha tocado contratar a Yapsi Yáñez, a Watsi, a Mario Aguilar Locotice, por ejemplo. Pero lo que también me ha funcionado mucho es detectar a chavos potenciales y que son influencers en sus círculos sociales y utilizarlos como embajadores de ciertas marcas. Por ejemplo, aquí en Culiacán hay una marca que se llama Kiwi, que es de ensaladas, y quería potencializar su marca o posicionarse en el mercado de los jóvenes del Tec Milenio y el Tec de Monterrey. Y aquí en Culiacán identificamos a chavas sobresalientes de preparatoria de cada una de las dos universidades y buscamos cómo posicionar la marca Kiwi con ellas y las utilizamos como influencer y les pagamos por hacer el Kiwi Challenge. Kiwi Challenge, perdón, que fue lo que trabajamos con la marca. Entonces estas chavas iban a su universidad, promovían la marca Kiwi y subían historias y al final ganaron un kit de premios muy atractivo para ellas y al final se divirtieron porque les hicimos sesión fotográfica y las chavas compartían información de la empresa de manera novedosa. Siempre va a ser muchísimo más atractivo que una chava de tu edad que es tu compañera de escuela o parta algo de una marca a que tú veas que es una persona, en este caso como yo, que a lo mejor soy profesionista y que tal vez pierdo credibilidad por ser una persona más seria o más formal. Entonces creo que el Kiwi Challenge fue algo muy atractivo que nos funcionó mucho y que en lo personal me despertó este interés de buscar a estas nuevas generaciones, a estos nuevos chavos que no necesariamente tienen el título como influencer pero que tienen una cantidad de seguidores importante que pueden marcar la diferencia. ¿Por qué es importante considerar la parte de tener una estrategia de influencer en las marcas? Bueno, pues aquí vienen algunas ventajas competitivas y la forma en la que ustedes pueden comercializar sus servicios como influencer. Primeramente, mejora la imagen de la marca porque, como yo lo decía, no es lo mismo que abre la pura marca de sí misma a que busque la reputación y la publicidad de boca en boca. Entonces, el manejar influencer de manera estratégica, sin que sea publicidad pagada, nos apoya a tener una mejor imagen de nuestra empresa. Genera notoriedad de la marca. Obviamente, pues al ser un influencer que tenga seguidores que no son personas que sigan actualmente tu marca, pues obviamente crece la notoriedad y la gente te empieza a ubicar más o te empieza a posicionar. Incremente el tráfico a la tienda online o la offline, porque estos chavos me ha tocado ver que son súper creativos y suben historias donde, mira qué padre, me estoy probando esta blusa, este vestido, ven y pruébatelo, acá está la sucursal, la etiqueta y, pues, por tal motivo la gente, pues, tiene como que más el interés o incluso ponen el link para ir a la página de Vente en Línea y hasta te ponen un cupón canjeable con un descuento preferencial que te están dando ellos. Aumento de captación de leads. ¿Qué es un lead? Pues, un lead en internet es un prospecto digital. Obviamente, ellos nos pueden ayudar como a perfilar un prospecto de manera digital. Aumento del ruido social identificación, perdón, del ruido social identificación de públicos potenciales. Bueno, a lo mejor este chavo que es influencer va a detectar un nicho de mercado que ni siquiera todavía es identificado, porque la gente que lo sigue tiene diferentes características y tal vez notaste que no nada más las chavas son las que compran tu producto, sino que también las mamás o también los jóvenes o también los hombres. Entonces, puede ser que un influencer te dé una noción de nichos de mercado potenciales para tu marca. En muchas ocasiones son más efectivos que la publicidad tradicional. Yo al principio me molestaba mucho porque decía, ¿cómo es posible que un influencer cobre 5 mil pesos por subir una historia? Y yo que soy profesionista en marketing, que tengo 10 años de experiencia, que tengo un título de maestría, un título universitario, les cobro 5 mil mensuales por hacerles un community manager y que a veces no me los quieren pagar o a veces ponen en tela de juicio mi profesionalismo porque no está funcionando según el criterio del cliente. Entonces, pues vean, o sea, obviamente tal vez esa historia que compartió este influencer va a tener muchísimo más impacto que toda la publicidad que yo hice durante todo un mes, porque vuelvo a repetir lo mismo, por la credibilidad, por los seguidores que tiene y por la comunidad que está generando esta persona. Ambas cosas son buenas, hay que tener contenido en tus redes sociales de tu marca, pero también hay que impulsionar en todas las herramientas digitales que tenemos. Generación de contenido propio y atractivo. Bueno, pues me tocó trabajar con Yapsi y le dije, ¿sabes qué? Esta es la marca, trabájala como a ti te guste, yo no te voy a poner pauta, sé creativa, haz el video como tú quieras, solamente no digas groserías o no digas tal y cual palabra y le dimos libertad creativa y realmente tuvo muchísimo mejor impacto el video porque la dejamos, quisiera su propio contenido y que no se viera la publicidad pagada como tal, como un anuncio publicitario. Crean lazos de confianza con el público meta, pues obviamente, pues al ser una persona que comparte su día a día, su vida y tiene contenido de interés para nosotros, si promueven una marca, pues obviamente crean un lazo de lealtad con nuestro público, entonces por consiguiente tenemos ese vínculo adicional como plus hacia la marca. Yo pongo el ejemplo de Chayana en Coppel, que a las madres de familia les encanta y que fue muy acertado el utilizar a este embajador para que saliera en toda la publicidad de las tiendas Coppel porque pues obviamente conecta con las mamás, todos somos hijos de Chayana en México, así que creo que estuvo muy padre la estrategia. Y pues último, y algo que quiero, bueno, lo que quiero cerrar es que para ser influencer no nada más es que agarres el celular y te vayas a grabar cualquier cosa que te pase en tu día a día, aquí sí es algo que tienes que materializar y que tienes que estudiar, tienes que saber a quién le quieres vender la publicidad de tu propia marca personal. Mi hermana de 18 años está aquí conmigo ahorita en la cuarentena y está haciendo TikTok y a mí me encanta que Andrea se ponga a hacer primeramente la lluvia de ideas creativas para saber cómo está conectando con su audiencia, perdón, y ya se dio cuenta qué tipo de videos son los que conectan más y en función a eso empieza a hacer pues otro tipo de estrategia, los empieza a grabar y a veces Andrea pierde toda la mañana haciendo todo este scouting, toda esta preparación para poder hacer un TikTok que tenga un impacto que ella quiera. Entonces esto es interesante que lo veamos realmente si quieres hacer negocio y por medios digitales y enfocándote en la parte de ser un influencer, pues obviamente que sepas qué público, para quién es el contenido, quién es la persona que te sigue, a quién te gustaría, qué comunidad te gustaría crear más bien. Dos, investigar qué ideas tienes, a qué es hacer, a ver, a qué tipo de influencer ya manejan este tipo de contenido, qué es lo que hacen ellos, qué es lo que conecta de lo que hacen ellos, cómo puedo impregnar mi esencia, cómo puedo marcar la diferencia. Y ya que hagas todo el scouting, toda la investigación, viene la parte de curar. Aquí es que puedes utilizar que ya existe y que puedes innovar y hacerte de diferencia. Creatividad, muy importante, cómo lo vas a hacer de forma novedosa y diferente, ver ideas en todo lo que es digital, inspirarte, hacer a lo mejor tu propio logotipo, a lo mejor hacer tu propia intro en caso de que sea un canal de YouTube. Y pues ahorita prácticamente hay muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar a generar este tipo de contenido de forma súper práctica e innovadora. El copywriting, que es algo súper interesante, qué palabras vas a utilizar, cómo vas a redactar, vas a ser formal, informal, qué tipo de lenguaje vas a utilizar. Entonces, bueno, ya que tienes esto, pues el diseño, aquí te puedes apoyar de un profesional o un profesionista en el área gráfica. O si de plano o no, como les digo, pues ya hay muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar, pero que identifiques qué tipo de diseño, qué tipo de colores, qué tipo de elementos puedes utilizar. Optimización, la revisión antes de publicar, obviamente a lo mejor hacer pruebas pruebas o preguntarle a gente que realmente sea perfilada para lo que tú quieres conseguir y ver si el tipo de contenido puede conectar o no. Y pues ya que tengas esta parte medida o ya contabilizada, aplicarla. O sea, subir el video, subir la publicación, subir la historia. Pero lo más importante y el cierre de esto son las métricas. Una vez que ya lanzaste la publicación, la historia o lo que tú quieras el video, estar viendo qué tanto impacto tuvo, cuánta gente lo vio, cuánta gente se quedó viendo el video completo, porque también te puede dar las herramientas, el estudio de esto, para que tú también, así como Andrea, veas qué tipo de contenidos es que está conectando con tu audiencia. Entonces, eso es algo súper metódico, tal vez. Creo que es algo que mucha gente no sabe sobre los influencers. Creen que es una persona nada más que es muy creativa y que hace un video espontáneo. Yo les garantizo que me tocó conocer al equipo de trabajo que está de Yapsi y tiene a su fotógrafo, tiene a su community manager, tiene a todo un equipo de profesionistas trabajando en su comunicación para realmente crear una estrategia idónea para comercializar, en este caso, su marca personal. Entonces, digo, a lo mejor el ejemplo, pensando aquí en cortito, pues es una influencer local, pero pues tuve la oportunidad de conocer a su equipo de trabajo, tiene a su manager, hicimos ideas creativas, estuvimos juntas antes de lanzar campañas. Entonces, realmente, desafortunadamente la palabra influencer está muy viciada, pero quiero que entiendan que conlleva todo este trabajo detrás. Si tú quieres ser un profesionista en el área de marketing digital, hay muchísimas herramientas que puedes utilizar. Puedes aprovechar ahorita la contingencia para actualizarte en temas de marketing. Hay muchísimos cursos en línea y puedes ligar tu producto, tu servicio a la era digital. Si quieres, si no tienes un producto, un servicio y te quieres comercializar tú como marca personal, creo que hay un excelente área de oportunidad y puedes ser un excelente influencer y comercializar tus servicios. Así que, chicos, lo prometido de deuda, son 40 minutos exactos. Abro ahora sí lo que es las preguntas y respuestas para poder contestar. Adelante, así que a sus órdenes. Alejandra Castañeda pregunta, ¿cómo se puede promocionar a una marca seria a través de TikTok sin perder la formalidad? ¿Todas las marcas entran en este segmento? No entran todas las marcas en este segmento y sí se pueden hacer TikTok de forma novedosa y formal. Me ha tocado ver incluso doctores que hacen algunos TikTok novedosos sobre técnicas de salud y pues obviamente te genera muchísimo más engagement porque te lo están haciendo ver de forma creativa. Inclusive el otro día me tocó ver a sacerdotes que estaban haciendo TikTok para hablar sobre Dios. Les digo, creo que aquí la plataforma puede ser muy buena, nada más hay que encontrar la manera adecuada de que no se pierda el profesionalismo. En el caso mío de agencias de publicidad, me ha tocado ver agencias nacionales que están compartiendo contenido de interés para nosotros, los profesionistas de marketing. Entonces creo que puede aplicar, habría que estudiar y ver la forma en la cual no se pierda el contenido profesional y que entendamos que esta plataforma nos va a ayudar para interactuar. O sea, no vamos a vender por TikTok, vamos a generar comunidad. ¿Ok? Sí. La siguiente pregunta la realizó Denise. ¿Cuál es la tendencia que se observa para la utilización de influencers como embajadores de marca? Si es una tendencia que está creciente en este año, creo que van a surgir nuevos influencers a nivel local, nacional e internacional. Creo que las marcas ya están entendiendo cómo utilizarlos de manera estratégica y cómo planificar realmente utilizar a estas personas que realmente tienen impacto de manera asertiva. Creo que antes, solamente no es que no funcionara, sino que creo que no había una estrategia o no entendían lo que conllevaba. Y en este año sí hay una fuerte tendencia a comercializarlos de manera idónea. De hecho los invito, hay una plataforma, digo, no quiero dar comerciales publicitarios, pero busquen en Google Influencer México y hay una página de una agencia nacional que ya comercializa a Influencer y que te dice el impacto que tiene en el segmento de mercado y de una forma súper profesional te hace una cotización y se me hizo súper padre. Consuelo pregunta, ¿una idea para aplicar al marketing político? Interesante. Fíjate que ya me han buscado políticos porque vienen las próximas elecciones y muy acertadamente están trabajando su marca personal antes de las elecciones porque sabemos que no pueden promover partidos políticos y ahorita ellos están trabajando su marca personal y creo que es algo muy asertivo que antes de elecciones ellos empiecen a tratar sus redes sociales y a compartir un poquito más sobre la esencia de ellos como personas para que más adelante ya que tengan una campaña, ya tengan una fuerte comunidad y que ya tengan ese engagement que es lo que todos buscamos. Otra pregunta es de Adriana TikTok intentó introducirse en la industria de la moda en la pasada semana de la moda de Milán y no fue recibida por las marcas excepto por una ¿Por qué TikTok intenta introducirse en la clase de gente privilegiada y cómo lo haría cuando solo conecta con clase media baja y baja? Bueno, esa es una buena pregunta y creo que vamos a ver una revolución de TikTok yo creo que faltó a lo mejor o falta tener marcas que se sumen a la plataforma que sean claves, o sea, creo que aquí si la plataforma invita a marcas top o exclusivas o busca a esas celebridades que impulsionan a la plataforma le podemos dar un giro significativo e importante recuerden, les digo, también ellos como plataforma tienen que buscar tener a todo tipo de audiencia o tienen que buscar la forma en que se utilice la plataforma de manera adecuada se ha desvirtuado muchísimo el TikTok porque hay mucha gente que lo utiliza de manera indebida pero fíjense que ya están teniendo normas estrictas para el tipo de contenido que se está compartiendo entonces creo yo, le doy una segunda oportunidad y estoy segura que este año va a ser pionero para TikTok y va a ser algo muy interesante en los nuevos nichos de mercado que se van a empezar a impulsionar no puedo hablar de más, no puedo decir las marcas que trabajo por respeto a mis clientes pero créanme que vienen marcas que ya le van a apostar a esta plataforma y que son marcas top que tenemos súper posicionadas ok, muchas gracias por su participación a la maestra Carmen Paola Rodríguez Navarro les recuerdo a los alumnos que las demás conferencias estarán disponibles en lobocenter.net para que las visualicen de manera diferida los invito a cerrar la actual videollamada y hacer clic a la siguiente actividad programada en Lobocenter por su atención, muchas gracias y muchas gracias a la maestra Carmen Paola Rodríguez Navarro a sus órdenes, muchas gracias a ustedes cualquier duda con mucho gusto pueden seguir nuestras redes y yo con gusto la contesto muchas gracias a ustedes, bye